Jueves, el Congreso votará la inhabilitación por cinco años para ocupar cualquier cargo público contra Zoraida Ábalos. Estamos hablando de la exfiscal de la Nación que incluso ha calificado de represalia la denuncia en su contra. Dice la Corte Suprema que esto no está mal, esto no está mal lo que hemos hecho. Y por eso es que por criterio jurídico no me pueden sentar a mí en el banquillo de los acusados y no me pueden destituir y traer abajo una carrera de 42 años de servicio. De esta manera la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, respondió tras la denuncia en su contra por presunta omisión, reguzamiento o demora en acto funcional en torno a las investigaciones a Pedro Castillo. Tiene que haber un respeto a la autonomía y a la independencia. Esto es un debilitamiento de la institucionalidad y un quebrantamiento a la constitucionalidad. Es un quebrantamiento, es por eso que la Junta los exhorta y le dice que respeten los valores constitucionales. En medio de una entrevista en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, aseguró que esto se trataría de una represaria contra ella luego que presentara las 43 denuncias constitucionales contra altos funcionarios. Mencionó nombres de algunos fiscales que la reemplazarían como fiscal suprema. ¿Son cercanos a Patricia Benavides esos nombres de la lista? Bueno, yo solamente datos objetivos. La primera persona, el primer lugar lo ocuparía una doctora, Yanina Tapia, que ha sido la fiscal a la Junta Suprema del doctor Pedro Gonzalo Chávez. El segundo lugar, si mal no recuerdo, Franklin López, que está a cargo de fiscal supremo promocionado por la doctora y está a cargo de Cuellos Blancos. Y en la tercera plaza, el tercer lugar lo ocuparía el doctor Uriel Terán, que es el fiscal que está reemplazando a la doctora Bexabé Revilla. Anunció que acudiría a los organismos internacionales. Dejó en claro que nunca tuvo una relación de amistad con el expresidente Martín Vizcarra. Acudir a organismos internacionales, porque esto sería en realidad un atropello. Esto es un linchamiento político, lo digo claro, con todas sus letras, es un linchamiento. Entonces yo pregunto, si yo fuera vizcarrista, ¿ustedes creen, lógica, que justamente con él en el 2020 rompo una tradición jurídica de 39 años? ¿Cree usted? Porque a él yo le abro investigación. Y el caso de la vacuna Gay, que la doctora ha formalizado en un, si me parece bien, yo lo investigué. Ustedes revisen la carpeta, esas investigaciones son hechas por mí. Correcto. Ahora, doctora. No hay amistad alguna. Tras la acusación en su contra, Ábalos precisó que nunca ha solicitado votos. El despacho de la Fiscalía de la Nación es la única, la Fiscalía de la Nación es el único que puede ver, que puede ver estos casos contra altos funcionarios por delitos en el ejercicio de su función. Yo no estoy viendo eso. Yo jamás he canjeado votos, señor. La exfiscal de la Nación tendrá que defenderse este jueves de la inhabilitación de cinco años que busca aprobar el Congreso.